Ser o no ser, es ahí la cuestión. ¡Ay, la muerte! Si hay algo que caracteriza al ser humano es que es el único animal que es plenamente consciente de que se va a morir. A la muerte la conocemos por muchos nombres, la pelona, la huesuda, pero sobre todo la parca. Que en realidad no era una, sino que eran tres, tres hermanas de la mitología romana que por supuesto se tomaron de la griega. Las tres parcas eran tres hilanderas que lo que hacían era tejer el hilo de la vida, desde el nacimiento, la vida y la muerte. Y lo tejían con una lana blanca, con hilos de oro que simbolizaban los momentos felices y con hilos negros que simbolizaban los momentos tristes y que cortaban cuando llegaba la hora de morir. Y luego lamentablemente se llevaban a los fallecidos al cielo, al infierno o al purgatorio. Yo de pequeño realmente de lo que tenía miedo no era tanto de morirme como de una cosa que se contaba entonces, que era una leyenda urbana. Y era que te podían enterrar y de repente despertarte cuando ya estabas en el ataúd. Ahí fue cuando aprendí la palabra catalepsia, que es básicamente un ataque nervioso que lleva a la inmovilización del cuerpo. Pero descuidad, hoy en día no mandamos a nadie a la tumba si no está rematadamente muerto. En todas las mitologías hay dioses de la muerte. Está Perséfone, Caronte, Hermes, Hades y Thanatos, que es el que da nombre a algunos términos bastante modernos como thanatorio, thanatofobia, que es el miedo a los muertos, o thanatopraxia, que es la cosmética aplicada a los cadáveres. Además, Thanatos fue la inspiración del malvado Thanos del universo Marvel. La muerte nos obsesiona tanto que tenemos un montón de expresiones dedicadas a ella. Y sin embargo, si os fijáis, no tenemos tantas dedicadas a la vida. Tenemos un montón de expresiones para decir que alguien se muere. Por ejemplo, decimos que ha visto crecer las flores desde abajo, que se ha ido a criar malvas, que has pichado, que has tirado la pata, que se ha quedado muñeco, que ha pringado, que ha diñado, que ha palmado, que ha hincado el pico, que se lo ha llevado la parca o que se ha llevado pateta. Es decir, tenemos un montón de expresiones. Curiosamente, en la tradición católica, tan común en nuestra cultura, son, sobre todo a la hora de hacer una elegía o un responso, los términos para referirse a la muerte suelen ser más delicados y más compasivos. Por ejemplo, se habla de dejar de sufrir, se habla de dejar este mundo, de abandonarnos, de pasar a mejor vida, de ser llamado ante Dios, de entregar el alma a Dios o de Dios lo llamó en su presencia. También, incluso, tenemos términos para referirnos a alguien que está moribundo. Por ejemplo, decimos que le quedan dos telediarios o que le quedan dos días, que tiene un pie en la tumba o un pie en el hoyo o un pie en el cajón. O, como decía mi abuela, ya el cuerpo me pide tierra. El rockero Rosendo cantaba, maneras de vivir. Lo cierto es que tenemos un montón de expresiones para referirnos a las maneras de morir. Hasta en eso tenemos frases. Porque, según la muerte, lo decimos de una manera o de otra. Decimos que le retorcieron el pescuezo, como se hace con algunos animales, que le dieron matarile, que lo cosieron a balazos o a cuchilladas, que le sacaron la piel a tiras, que le sacaron los higadillos, que lo hicieron polvo, lo hicieron mortadela o picadillo, que lo mandaron al infierno. En fin, lo importante, en cualquier caso, es que si viene la muerte, como dice el dicho, nos pille bailando. ¡Suscríbete al canal!